Yo mi bien no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, hasta saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, hasta saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!